Señor Jesús Nunca me abandonaste Señor Fui perdido pecador Señor Y orando me buscaste Señor Hoy Señor me entrego a ti Corazón adolorido De haber pecado a ti Llorando y arrepentido Oh Señor te pido perdón Perdón, 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 perdón Perdóname Señor Perdón, 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 perdón Perdóname Señor De que vida tan triste viví Me hice alejar de ti Señor Alejado fui de tu palabra Y hablaste Señor no te escuchaba Yo reía viento a la perdición Corazón adolorido De haber pecado a ti Llorando y arrepentido Oh Señor te pido perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdóname Señor Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Oh Señor Oh Señor Muchas veces he ofendido a ti He desobedecido tus mandamientos Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Jesús Jesús, Jesús